Amarillo, amarillo, amarillo Tal vez será difícil escribirme Porque me dicen que la esponjilla con la espalda Es la buena, es la buena Es la buena, es la buena Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Y lo tiran de azul, azul, azul Amarillo, amarillo ере Lucas Rojo, rojo, rojo. Para otro lado, para otro lado. Y si se siente orgulloso, que sea el pelotiano es un agullo. Nos fuimos de Blanco, Blanco, Blanco. Con tu espíritu, con tu espíritu, con tu espíritu. Es que el mismo que me jongo al baile. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.